¡Oh, con viento! ¿Hace viento? Sí. ¿Dónde están los caballos? Está bonito, ¿verdad? ¡Dónde está! ¿No están los caballos? No. No están los caballos. ¿Me habéis recordado que esta planta es muy tóxica para los animales? Gracias, porque sí que es verdad que no me acordaba. La he puesto en un lugar donde no tiene acceso luna, pero de todas maneras sí que puede caer alguna hoja o algo. Entonces, muchísimas gracias. A mí me encantan las plantas de Pascua, me encantan, pero sí que es verdad que hay que recordar eso, que hay que tener mucho cuidado con los animales. Bueno, con las mascotas, quiero decir. A ver, un león tampoco va a venir con las mascotas que tenemos en casa. Es que digo con los animales así. Está súper nublado, muy oscuro el día. Y como está tan oscuro, pues he puesto ya las luces, porque normalmente las pongo por la noche, pero hoy he dicho, bueno, voy a poner las luces y quizás también voy a poner aquí algo más estas, que son muy graciosas, la verdad. Bueno, y me falta, ahí me veo yo allí, me falta el fuego. Ya el fuego es lo que falta en Netflix, que me encanta. Que, por cierto, me habéis dicho, cuando dije que era muy complicado poner las luces, pues ha habido una seguidora que me ha dicho que pruebe a poner las luces primero y luego los adornos. Pues oye, que no se me había ocurrido, pero me parece una idea genial, claro. Primero pongo las luces colocadas y así no, pues claro, sí, para el próximo año. Buenos días a todos, bienvenidos a otro vlog, a un nuevo vídeo de este canal. Gracias por estar ahí, gracias por vuestros comentarios. Os voy a pedir hoy, que nunca lo hago, que os suscribáis, que dejéis un like al vídeo, que siempre ayuda a posicionarlo. Y bueno, pues vamos con el vídeo de hoy. A ver, lo habréis visto en el título, lo de que estoy en crisis, y es que estoy en crisis. Sí. ¿Crisis de los 60? Pues no, yo creo que no tiene nada que ver con la edad. Como sabéis, he cumplido 60 años recientemente y me está costando, ¿eh? Ya os lo digo, me está costando lo de procesar lo de los 60. Cuando lo pienso y digo, ah, si alguien me pregunta ahora cuántos años tengo, tengo que decir que 60. Y, uff, es como que me cuesta. 60, 60, 60, me cuesta mucho. Pero bueno, ya me acostumbraré, que luego vendrán los 61, 62. Madre mía, madre mía. Bueno, 60, tengo 60, me lo tengo que repetir. ¿Qué? ¿Por qué tengo crisis? Pues es que, bueno, esto, esto, os lo tengo que explicar este vídeo. A quien no le guste oírme hablar, por favor. Pues que lo, que pase el vídeo. Pero voy a hablar mucho en este vídeo porque os tengo que explicar algo y eso, y lo necesito. A ver, es que estoy por apoyarme en algún sitio porque es que estoy ahí. Yo necesito sentarme para esto. Me he venido aquí, que yo creo que sí que hay buena luz hoy. Y así me apoyo en el sofá, que no me apetece estar ahí de pie. A ver, ¿cómo empiezo? A mí, cuando llega diciembre, me gusta hacer limpieza. Limpieza, limpieza de todo. Bueno, a ver, me gusta durante todo el año, pero especialmente cuando va a llegar el final de año, pues reflexiono sobre muchas cosas. Me gusta hacer limpieza de la casa, me gusta hacer, tirar cosas que no me sirvan. Lo hago con todo, lo hago con los mensajes del móvil, lo hago con todo. Del año pasado hice varios vídeos sobre este tema en el canal de Belén de Cuenta. Bueno, pues como es un tiempo de reflexión y además habiendo cumplido los 60 años, es como que más todavía, pues estoy reflexionando mucho sobre muchas cosas. Y una de ellas ya, aprovecho para decirlo ahora, pues es que es posible que ponga en público algunos de los vídeos de Belén de Cuenta, quizá no todos, pero vuelva a poner en público vídeos de Belén de Cuenta, porque, bueno, cuando yo lo cerré el canal de alguna manera, no es que lo cerrara, es que lo puse en privado todos los vídeos, fue porque estaba pasando por una etapa ahí difícil. Esa etapa pasó, luego por eso volvimos a YouTube y como, bueno, pues no he tenido tiempo de pensar tampoco mucho en el canal de Belén de Cuenta, pero ahora que estoy, ya os digo, en plan reflexión, pues digo, pero bueno, pero si estaban ahí todos estos vídeos, que esa soy yo. Es verdad que hace años, es verdad que muchos vídeos son antiguos, pero es como una manera de aceptar también mi pasado, aunque yo cuando me ve ahí, hay muchas cosas que he cambiado, pero digo, ¿por qué no? Entonces, bueno, volveré a hacer público muchos de los vídeos del canal de Belén de Cuenta y, bueno, pues ya está. Ya lo sabéis, por si queréis alguno de vosotros que no los haya visto, pues queréis ir, pero tendré que ir poco a poco haciendo los públicos. Bueno, eso me llevará un tiempo. Entonces, bueno, pues estoy ahí en plan reflexivo, estoy en plan cómo plantearme el año que viene, todo esto. Y ahora viene la gran crisis, mi gran crisis, la crisis de las casas. Vamos a ver, me habéis preguntado muchos, ¿te han dicho algo? ¿Te han dicho algo? ¿Te han dicho algo? Pues no, que no me han dicho nada todavía. No me ha dicho nada la de la agencia y ya la he llamado y le he dicho, oye, dime algo porque si no yo busco otra cosa. Y entonces dice, no, es que la señora, la propietaria, todavía no lo tiene claro, no lo de vender, sino lo de aceptar. Porque yo, yo había puesto un tope y le había bajado, pues no sé cuánto es, si 20.000 euros o algo así, del precio que ella pedía, porque está por encima de lo que la gente, no de lo que la gente pide, sino de lo que se vende. Porque, la gente por pedir, tú puedes pedir, yo que sé, un millón de euros, pero otra cosa es que lo vendas. Bueno, pues, claro, ¿qué está ocurriendo? que como no me está dando respuesta, me está mirando mucho, pues, por pensar. Y me ha hecho entrar ahí, cuando digo crisis, me refiero, me ha hecho entrar en un mar de dudas, en un mar de dudas. Ha habido seguidoras que me habéis dejado en los comentarios, Belén, que yo estoy en un chalet, que te puedes arrepentir, que luego te vas a ver tú con tu hijo, que tal, que si necesitas siempre coche, luego verás, pues, luego decía otra que contestaba, bueno, pues luego Belén, pues ven de la casa y ya está, y no sé qué, y tal. Bueno, y a mí, a ver, pues yo lo escuchaba, vamos, no lo escuchaba, lo leía, pero digo, bueno, esos son los miedos de la otra persona, no tienen por qué ser los míos, porque muchas veces lo que hacemos es, cuando decimos algo a alguien, le aconsejamos a alguien, al final lo hacemos desde nuestras creencias, desde nuestros miedos, pero no lo hacemos desde, desde el otro, porque el otro, pues tiene otras ideas, tiene otra realidad. En fin, bueno, pues yo os leo, os lo agradezco, y de verdad, que me quedo con ello, eh. Dije hace poco, creo que en el vídeo anterior, el del, este, el del cumpleaños, os decía que, que encontréis vuestro propio discurso, vuestras, vuestras propias creencias, que encontremos nuestro camino, no lo del otro, pero con eso no quiero decir que no escuchemos. Creo que es muy importante tener una mente crítica, hacia nosotros mismos, y una mente crítica, también hacia lo demás. A mí, eso de porque siempre he hecho esto, voy a seguir haciéndolo, pues no. O porque a mí me educaron así, bueno, me educarían así, pero ahora tengo que ver y decir, a ver, qué es lo que voy a hacer. Entonces yo os digo que aparte de que os leo con muchísimo interés y con muchísimo cariño, de verdad que muchísimas gracias por vuestros comentarios, además de eso, os digo que me hace reflexionar. Y si realmente veo que lo que me decís tiene sentido, oye, pues me lo planteo, sea de lo que sea. Vamos, sentido, no digo que digáis cosas sin sentido, que tenga sentido para mí. Por supuesto, para vosotros, cuando lo escribís, es porque tiene sentido. Pero si yo veo que para mí lo tiene, digo, oye, pues sí, y aprendo de ello, aprendo de vosotros y de vosotras. Bueno, el caso es que me habéis dicho eso de la casa y tal. Y claro, como está tardando la de la agencia, pues yo he entrado en una crisis, he entrado en un mar de dudas y ahora mismo ya no sé si me quiero ir a una casa, me quiero ir a un apartamento, o me voy al campo en una caravana. No, eso no. Os voy a contar dos situaciones. Seguro que muchos de vosotros voy a aprovechar y descansar de tener las gafas. Una situación, yo me compro una casa con un jardín que me encanta y en esa casa tengo que pagar para poder, primero, para poder tenerla a mi gusto porque me gustaría hacer una reformita a la cocina, voy a tener que esperar tiempo porque claro, no tengo el dinero para ello. Y además, los gastos que van a venir de comprar esa casa, gastos de compra-venta, impuestos y todo eso, van a hacer que tenga que pedir un préstamo, no muy grande, pero bueno, pero no deja de ser un préstamo que voy a tener que estar ahí años pagando. en fin, muy bonito lo de tener una casa, cumplo un sueño de tener un jardín, pero también es verdad que, bueno, me entra un poquito de intranquilidad sabiendo que tengo que pedir un préstamo, no me apetece otra vez, preferiría tener más dinero para hacer otras cosas, pero bueno, si lo pongo así en una balanza, pues digo, bueno, a ver qué hago, vale, otra situación es que yo me vaya a un piso, pues como este, que sea mío, que lo ponga a mi gusto y eso, ¿qué quiere decir? Uy, he oído una chus por ahí de Julia, chus, eso, ¿qué quiere decir? que si me compro un piso, pues no tengo que pedir préstamo, incluso me sobra dinero, pero claro, no tengo ese espacio de, pues para, no solo para mí, sino para Diego, de lo que yo quería de vivir en una casa, con un, pues más en la naturaleza, más, madre mía, qué dudas, porque yo todo el tiempo diciendo, ya, pero es que, claro, si tengo más dinero, también puedo dedicar más dinero a Diego, con ayudas, con, con cosas, con actividades, que además tampoco sabes lo que puede ocurrir de aquí a unos años, qué semana llevo, madre mía, una semana tremenda, tremenda, tremenda de dudas, tremenda de darle vueltas al coco, no quiero darle vueltas, soy una persona que no me gusta estar ahí, darle vueltas, es una de las cosas que he hecho mucho en mi vida, y es un, y es algo que intento no hacer, porque claro, sé que no sirve de nada tampoco estarle dando vueltas, pero es que cuando a mí me viene esa cosa de dentro, que de la duda es como que tengo que hacerle caso, porque fijaos, hace un tiempo, que lo podéis ver en los vídeos, porque he hecho públicos algunos que no estaban públicos, pues hace un tiempo yo, con la misma ilusión esa de tener una casa con un jardín, pensamos, Julia y yo, cuando estábamos viviendo en Madrid, en alquilar una casa, compramos incluso cosas de Wallapop, ya las teníamos, tal, bueno, hicimos incluso algunas colaboraciones de, pues de algunos productos y tal, y qué pasó, que hubo un día que a mí me entró una cosa aquí en el estómago y yo dije, oye, qué tengo que hacer, que no, que tengo muchas dudas, que tengo muchas dudas, se lo dijo a Julia, claro, Julia al principio dijo, bueno, pero luego lo pensó, o lo hablamos, lo pensamos juntas y dijimos, no, no, esto no, esto es una locura, va a ser estar viajando continuamente, no, y decidimos, pues eso, decir que no, nos hemos alegrado muchísimo, muchísimo, de en aquel momento haber seguido así, a ese instinto que a mí me viene aquí en la street, no sé, es que es una cosa, además de hecho, yo tenía la foto de la casa que íbamos a alquilar, la tenía puesta al lado de la foto de mi hermano, y bueno, yo sabéis, si me conocéis un poquito de vídeos anteriores, pues yo tengo mis creencias y yo creo que la vida no se acaba aquí, entonces, yo, pues en muchos momentos, pues le hablo a mi hermano, le he hablado, no es que esté todo el día hablando a mi hermano, ni muchísimo menos, pero en decisiones que tengo que tomar, es como digo, por Dios, donde quiera que estés, si puedes echarme una mano, tal cual, y fue después, me acaba la batería, fue después de, pues de eso, de decir a mi hermano cuando me entró esa duda, entonces dije, no, tengo que decir que no, y lo dijimos y me ha alegrado un montón, pues estoy otra vez con lo mismo, estoy con esa duda, entonces, os cuento, os cuento lo que pasó ayer, bueno, pues ayer, de repente, me pongo a mirar páginas que venden pisos, estaba ya en los pisos, en lugar de las casas, digo, bueno, pues voy a mirar, y de repente, pues veo un piso que tiene un patio que está genial, bueno, no os quiero tampoco hablar mucho de él, porque no lo iba a ver, sería una posibilidad, sería la posibilidad de tener, vale, no va a ser una casa, pero tiene un patio, un patio, es como, ay, ¿cómo se dice? Bueno, yo lo llamo patio porque es que tiene baldosa, pero que es un bajo con un jardín, entonces, digo, está más, más céntrico, no necesitaría coche para nada, tiene, y claro, cuesta, no la mitad, pero muchísimo menos, me entró una cosa aquí en el estómago, me entró una cosa y dije, que a lo mejor es esto, y si es esto, y bueno, se lo dije a Julia, claro, Julia, pues en principio dijo, bueno, ya está mi madre aquí, dándole vueltas al asunto, todavía no lo he visto, entonces, no puedo decidir, pero la de la inmobiliaria me ha dicho que el lunes me va a dar la respuesta de si acepta la oferta o no la propietaria, el lunes voy a ir a ver esté bajo con jardín, y claro, es que me ha hecho dudar muchísimo, es que estoy dudando muchísimo, por favor, ayudadme, dejadme los comentarios, yo ya sé que uno tiene que luchar por los sueños, lo sé, pero también sé, y la vida me ha enseñado, que también hay que ser realista, o sea, es como que hay que encontrar un equilibrio entre las dos cosas, entre luchar por los sueños y la realidad, así es como yo lo veo después de mis años de experiencia, no hay que dejar de ir a por ese sueño, no hay que dejar de poner el foco ahí, pero no hay que perder el foco de la realidad, me acuerdo que había una amiga que decía que había que estar mirando al cielo pero con los pies en la tierra, pues eso es así, así lo veo yo con el tema de los sueños, vale, sí, ahí está el cielo pero los pies en la tierra, sin dejar de poner los pies aquí, de estar firmes, entonces es así un poco como yo veo el tema de los sueños, el tema de los sueños es genial, hay que mirarlos, pero sin perder ese punto de realidad, ese punto de tener los pies en el suelo y ahí estoy, ahí estoy, no sé qué pensaréis dejádmelo en los comentarios si alguno ha vivido así esta experiencia, pero me lo estoy planteando todo el día, o sea, estoy ahí dándole vueltas diciendo, vamos a ver, ¿qué es más importante? Tener cumplido ese sueño que lo puedo cumplir, lo puedo cumplir aunque tenga que meterme en un pequeño préstamo de una casa, de un jardín, es una casa cómoda, que también me habéis dicho muchos, ay, ya verás, a ver, esta casa es más cómoda que este piso, es una casa muy recogida donde todo está en una planta, con lo cual en ese sentido es cómodo, pero sí que es verdad que voy a necesitar coche, en fin, una serie de inconvenientes vamos a llamarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Bueno, ¿qué es mejor? no, porque no es cuestión de bueno o malo, sino, ay, una casa con un jardín o, pues, buscar eso, esa opción intermedia que puede ser un piso pero con un jardín bajo, ¿vale? Voy a tener vecinos y tal, pero también voy a poder tener mis plantas, voy a poder tal, y cumple un poco, ay, estoy hecho un lío, estoy hecha un lío, pero bueno, estoy ahí meditando, estoy viendo qué es lo que a mí me ayuda mucho ver qué es lo que me da paz y sentir, entonces, bueno, ya os lo comunicaré, os comunicaré mi decisión, también me dirán algo, me dirán algo, o sea, que en el próximo vídeo seguro que ya os lo cuento que he decidido y esta luna que quiere entrar y y bueno, hoy pues me voy a ir a comer, no suelo, bueno, sí voy a veces a comer con Julia, pero no suelo ir a comer así con amigos, pero hoy me voy a ir a comer con un amigo y y nada, voy a hacer algo diferente con mis 60 años, porque la verdad es que no suelo no suelo ir a comer así con amigos y tal, pero me voy a ir a comer con ese amigo y Julia está con 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 su novio, se quedan aquí en casa, voy a ir a por Luna, a ver, Lunita, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa contigo? venga de aquí, anda, venga de aquí, hola, ¿qué? ¿qué? ¿dónde quieres ir? bueno, por cierto, Luna, tengo cita con ella en la veterinaria porque no está bien, por las tardes, noches, le dan arcadas, le dan vómitos, a ver, no os quiero aburrir con el tema, Luna, pero está pachuchina, Luna, es que nada, es que no remonta, por EZICA, gracias por los comentarios que me dejáis, había alguien que me decía lo del estrés y tal, que podía perjudicarla, y sí que estoy tomando nota de ello, pero bueno, ya la verdad que estrés no es que tenga, pero bueno, se lo voy a decir a la veterinaria, le puede venir de otras cosas el estrés, que no es el estrés de los humanos, entonces, bueno, pues nada, que me viene a comer, voy a comer ya, ¿qué hora es? La hora menos 20, bueno, primero voy a confirmar que sí que quedamos, porque no he vuelto a hablar con él desde hace unos días, y no vaya a ser que haya cambiado de planes, y tenga alguna historia de trabajo, que quieres jugar, ella jugar, yo no sé, que esta perrita, que se pasa el día, que quiere jugar, este vídeo va a ser, pues eso, de contaros mis dudas, disculpad si no grabo tantas escenas, pues fuera, o cosas que suelo hacer en los vlogs, sí, ya voy, ya voy, me ladra para que le tire esto, a ver, toma, y lo pilla con la otra, y nada, pues os voy contando, que os quiero, un beso muy grande, pero bueno, que sigo, que todavía el vídeo no se ha acabado, ¿cómo llueve? Bueno, pues la verdad es que es súper bien, da gusto, pues eso, quedar así a comer, y desconectar un poquito de todo, y me ha venido bien, me ha venido bien, porque como llevo, como os digo, ya unos días, dándole muchas vueltas a la cabeza, pues me ha venido muy bien, la comida, vamos, no la comida, sino la charla, sobre todo la sobremesa, pues muy bien todo, y ahora me voy a llevar a Luna, que tengo cita con la veterinaria, ya os contaré. Las cinco y media, y se está haciendo de noche, hay poquísima luz, llueve muchísimo, y bueno, pues nada, me voy para casa, he estado en la veterinaria, la veterinaria me lo ha explicado, es que dice, no te olvides que Luna tiene una enfermedad, hay que encontrar el punto de medicación, hay que encontrar ese punto de medicación, que, pues que no tenga muchos, ¿qué pasa cariño? que no tenga muchos, ¿cómo se dice? Muchos efectos secundarios, pero que le ayude a estar bien, entonces, como le hemos bajado, ¡qué cariño! con el corticoide, por eso, por lo de los efectos secundarios, pues, por eso está ahora peor, me ha cambiado el corticoide, si no hiciera efecto, lo que le vamos a poner ahora, con ese corticoide no fuera bien, y siguiera con vómitos, y todo eso, pues tendríamos que volver al corticoide del principio, que le ha ido muy bien, pero claro, es que tiene efectos secundarios, y esto es así, pues me ha dicho que es bastante caro, el corticoide que me ha enviado, que me ha mandado, me ha dicho que es bastante caro, no sé si me ha dicho 50 euros, madre mía, pues mira, eso que os decía, pues es que son muchos gastos los que al final hay, que si tienes más dinero, aunque tengas una casa más pequeña, pues es mejor, ahí sigo, en el próximo vídeo, os diré qué decisión he tomado, pero estoy ahí, estoy ahí con el tema de lo de las, lo de la casa, y a ver qué pasa, y nada, esto está diluviando, me voy a ir a casa, pero ya, porque es que, bueno, viene muy bien, viene muy bien que lleva, bueno, pues me voy a despedir aquí, que os mando un abrazo muy muy grande, que espero que estéis muy bien, que os cuidéis mucho, y que nos vemos muy pronto en otro vídeo, adiós, Chau. 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 Chau.